no no estamos copiando nada primero ponen atención hasta que yo diga ok what do you see tell me what do you see what do you see hay una pelota voy a escuchar a enrique también está participando enrique qué querías decir te sabes alguna no ok so we have our video games very good number seven number seven number seven number seven t-shirt number a number 15 okay you can see a car you can see a car a ball we have a cell phone ice cream computer okay not book very good ok el número nueve es una consola y no vaya le voy a explicar lo que no no es nintendo switch aquí hay un montón de ejemplos sólo para que lo vean en grande es este mismo el número nueve que está aquí aquí no lo ven muy bien entonces se los agregué aquí en grande para que ustedes lo miren una consola una consola very good so now website ok let's repeat website qué será eso dirán ustedes les voy a explicar aquí de una vez un sitio web que lo vamos a ver aquí en un vocabulario que les traje hoy entonces vamos a repasar otra vez so we have backpack okay backpack we have sandwich we have sandwich yes sandwich yes bike bike okay we have we have notebook notebook we have car we have computer ice cream okay console consola que sería esto en español sería consola que es esto una consola a ver levánteme la 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 do you like console les gusta la consola me imagino que algunos juegan si me gusta la consola very good davis i'm not console no i'm not console i'm not console i'm not console i'm not console very good i'm not console ok vean en mi caso yo tampoco yo tampoco a mí me gusta mucho pero control control elvis también juega yo yo le veo carita que sí very good ok so let's continue ahora sí vamos a notar let's show me your pencil your pencil and your notebook and we are going to write to copy to copy this you are going to copy this vocabulary that we have here we have 15 words and you are going to copy okay you are going to copy these words ok we have back pat ice cream orange but first you are going to copy primero copiamos luego repasamos ok tell me when you have it ready please tell me when you have it ready ok very good very good ok ok yeah ok 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 ¿Cuándo terminas? ¿Vas a decir terminas? No problem. No problem. No, no finis. Muy luego. Muy luego. Muy bien. No, hay tiempo. Todavía hay tiempo. No se preocupen. ¿Ven? ¿Alles de cocina? Sí, pues sí, pues sí. ¿Ven? ¿Ahora se está dando a la parte de mi profesor? ¿Hagá el bajo también? ¿Y usted profite? ¿Qué es el bajo? Voy a dejar que no se mueva. ¿Ahora se mueva? ¿Ahora se mueva? ¿Está? ¿No lo hagan? ¿No lo creo? ¿No lo creo? ¿Algo es que? Gracias. 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 ¡Finish! ¡Wow, María José! ¡You are so fast! ¡Thank you! ¡Finish! ¡I'm finished! ¡Thank you! ¡Finish! ¡I'm finished! ¡Thank you! ¡Thank you! ¡Tú ya deberías estar en tercero de una vez! ¡Majito! ¡Finish! ¡No, prefiero estar en segundo! ¡No, porque después cuando le pongas atrás! ¡Finish! ¡La diferencia no va a caber! ¡Ay, Jorjito! ¡Thank you, Majo! ¡Finish! ¡Finish! ¡Thank you, Rodrigo! ¡Finish! ¡Finish! ¡A mientras sigo comiendo mi galleta! ¡A mientras sigo comiendo mi galleta! ¡Finish! ¡Thank you, Perla! ¡Thank you! ¡Let's wait for the rest of your classmates! ¡Finish! ¡I'm finished! ¡Le habla Chelsea! ¡I'm finished! ¡Hello, Chelsea! ¡Thank you! ¡Vamos a darle tiempito a sus compañeritos! ¿Sí? ¡Yo aquí estoy revisando y todos están trabajando! ¡Finish! ¡Thank you, Vale! ¡Finish! ¡Una vez las voy a mandar a tercero! ¡Los demás también! ¡Finish! ¡Lo vamos a esperar a todos! ¡Thank you so much! ¡Finish! ¡Que hay que tomarle foto! ¡No, no, espérenme! ¡Vamos por pasos! ¡¿Sí?! ¡Yo voy a explicarlo! ¡Finish! Finis. Finis. Thank you. Finis. I'm not. Oh, sorry, guys. Finished. Thank you, Gadiel. Well, so we are going to practice, guys. We are going to practice the pronunciation of each word. I'm finished. I'm finished. Thank you so much. Thank you so much. David, you finished, right? Yes? Yes, very good. Enrique, you finished? Yes? No. Yes or no? Yes, me. Very good. Thank you. Let me see. Okay. Let's practice, guys. Let's practice. Let's practice. Okay. Yes, teacher. Thank you so much. No activen su micrófono, ¿sí? Vamos a pronunciar ahí en casita, pero me van a escuchar. Por eso les silencio a todos, para que me puedan escuchar bien. Okay. Let's say. Number one, backpack. 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 Let's repeat. Backpack. Thank you. Number two. Ice cream. Ice cream. Let's repeat. Ice cream. Ice cream. Very good.